¡Hola! ¿Qué tal amigos de Máxima Velocidad? El día de hoy nos encontramos aquí con nuestros amigos de Climas del Soreste. Te invitamos a que vengas porque tienen 20 reparación de aire acondicionado, carga de gas, servicio de mecánica en general para todos los autos, lo que es reparación de la caja de transmisión automática, estándar y de última generación. Así es que nosotros te invitamos a que vengas aquí. Tienen también lo que es la reparación de motor y todo el servicio que conlleva. Así es que ven con nosotros, recuerda que estamos ubicados en Jardín Madero 204 Centro y nos puedes contactar al 951-106-2658. Soy aquí con nuestros amigos de Climas del Soreste. ¿Este es el condensador que estaban reparando? Bueno, a este coche le estaban reparando el condensador, tenía una fuga. Ya ahorita se lo van a instalar y le van a hacer la carga de gas. Ya saben amigos, estamos aquí en Climas del Soreste. Aire acondicionado, venta, reparación, servicio mecánico y carga de gas. Visítenos. La curvera el dial zijn. 1. 7.